El hecho de no contar con el permiso municipal correspondiente le costó la clausura a una conocida discoteca ubicada a pocos metros de una casa de estudios superiores de la localidad. Se trata de la discoteca denominada Rincón del Negro. El pasado fin de semana, personal de la Municipalidad Provincial del Sante y del Ministerio Público, resguardados por efectivos de la Policía Nacional y por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Chimbote, intervinieron en el referido centro de diversión nocturna descubriendo que este no contaba con la documentación en regla. Fue el personal de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Defensa Civil quienes, tras detectar la irregularidad, lograron clausurar el Rincón del Negro ubicado en la Manzana O, lote 6 de la urbanización Los Pinos. Tal como pasó con el clausurado local nocturno Acuarios, el propietario de la cuestionada discoteca, identificado como Eric Norman Ventín Bañón, al ver la presencia de las autoridades, cerró las puertas con las personas al interior del local por un espacio de una hora. Tras la exhortación de los funcionarios de la comuna y el fiscal de prevención del delito, Carlos Zabaleta, quien verificó la legalidad de la intervención, el dueño del establecimiento finalmente abrió las puertas para que se realice la diligencia. En donde la policía procedió al control de identidad de al menos unos 70 jóvenes, en su mayoría universitarios, quienes tal y como se aprecia en imágenes, exponían sus vidas al asistir a esta discoteca que representa un peligro, pues no cuenta con las medidas de seguridad mínimas establecidas. Se ha abierto las puertas y han salido, como usted ha podido constatar, de manera desesperada y no se ha podido controlar a todos, pero sí se está clausurando porque este local no tenía licencia y tenemos referencias que aquí llegan en ocasiones menores de edad que esta vez tampoco hemos podido constatar. En el operativo coordinado también se logró intervenir a los locales nocturnos de casco urbano, maelos y la pileta, por no contar con papeles en regla. Y se verificó que las discotecas Noche de Conquista y La Jungla, ubicadas en la primera cuadra del Girón Manuel Riz y la denominada Safari, continuaban funcionando pese a estar clausurados, razón por la cual se procedió a denunciarlos penalmente, por desacato a la autoridad.